La Mujer Techo Nada más te dice que ya va pero sin chón Ya se me apreció la mujer techo Nada más te dice que ya va pero sin chón Que vaya a la boda la mujer techo Que vaya, que vaya, que vaya sin chón Que vaya a la boda la mujer techo Que baile, que baile pero sin chón Que vaya, que vaya, que vaya sin chón Que vaya a la boda la mujer techo Que baile, que baile pero sin chón Que vaya la boda, la mujer se echó, que vaya, que vaya, que vaya chinchón Que vaya la boda, la mujer se echó, que baile, que baile, pero sin calzón Que vaya la boda, la mujer se echó, que vaya, que vaya, que vaya chinchón Que vaya la boda, la mujer se echó, que baile, que baile, pero sin calzón Que vaya la boda, la mujer se echó, que vaya, que vaya, que vaya chinchón Que vaya la boda, la mujer se echó, que baile, que baile, pero sin calzón Que vaya la boda, la mujer se echó, que vaya, 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 que